Presentándolo como sociedad en una comunidad regional que es muy importante para todas las localidades del Departamento de Unión. Las expectativas son muy grandes, lo han dejado todos los intendentes, una vara muy alta, una gestión muy muy buena. Y bueno, el desafío es tener todo al alcance nuestro para darle a la comunidad de Monteleña. Nosotros seguimos con todo lo personal igual porque lo han dado tantas satisfacciones la intendente Alicia como todo el acompañamiento que tuvo con toda la gestión y todos los participantes que ocuparon esto. Entonces seguimos con todos los mismos secretarios y concejales. Hemos sido invitados por el presidente de la comunidad como intendentes electos, ustedes han estado presentes en la reunión, cada uno de los intendentes de cada localidad nos hemos presentado. Y en este caso, sí, ya se nos va a decir el traspaso de mando, continuar el trabajo. El intendente actual, Domingo Tito Morena, no va a ser una tarea fácil, pero bueno, estamos contentos, preparados, con un gran equipo de colaboradores que me van a acompañar. Y bueno, sí, a partir del 10 de diciembre, un gran desafío que se nos avecina en Chilibroste, porque bien lo dije ahí en la reunión, Tito nos deja la vara bien alta en Chilibroste, una tarea de tantos años, ¿no? Nueve periodos consecutivos, 36 años, y se va por la puerta grande, realmente dejando un municipio totalmente saneado, con superávit inclusive, y bueno, una localidad pujante como Chilibroste. Así que, contentos, orgullosos, porque hemos también ido con una lista única en nuestro pueblo. Hemos sido proclamados por la Junta Electoral allá por el mes de mayo ya de este año, y eso también hace a la grandeza, ¿no?, de la dirigencia del intendente actual, de habernos permitido también al diálogo con todas las fuerzas opositoras. Así que, agradecido también con los que piensan distinto en nuestra localidad, de permitirnos realizar una lista única.